La situación del COVID en el país se mantiene muy preocupante por el aumento cada día de nuevos casos y también de personas en condición crítica. El más reciente boletín de salud pública indica hoy 799 personas que se contagiaron del virus y 238 están en cuidados intensivos. Se produjeron 7 nuevas muertes, como nos narra Lucía Montes de Oca. En el boletín 117 de la situación del COVID-19 en la República Dominicana, salud pública indica que de los 238 pacientes que están en cuidados intensivos, 120 se mantienen con ventiladores. Asimismo, el número de hospitalizaciones se sitúa en 3,451 y los pacientes en aislamiento domiciliario son 18,810. La ocupación en UCI general es de 69,8%. En el Gran Santo Domingo tenemos 523 personas hospitalizadas de un total de 628 camas disponibles para un 83%. El número de personas en UCI, 102, de un total de 135 camas de UCI disponibles que representan el 76% de la ocupación en UCI. Los casos nuevos en la última jornada son 799 para un total de 46,305 casos confirmados. Las muertes aumentaron a 910 con 7 nuevas defunciones para una tasa de letalidad de 1,97%. Ante el aumento de los casos, el ministro de Salud reiteró que los negocios que no exijan a sus clientes respetar el distanciamiento social y el uso de la mascarilla serán cerrados. Que el ministerio inicia en el día de hoy las medidas de cierre de establecimientos en los cuales se estén produciendo aglomeraciones imprudentes y violatorias de las normativas dictadas por este ministerio en defensa de la salud pública nacional. Asumamos la conciencia que tenemos que tener y la responsabilidad para defender a esta población que es la que está llenando nuestros hospitales en lo fundamental. Asimismo en las últimas 24 horas se procesaron 2,101 pruebas para un aumento de muestras procesadas de 194,461 de las cuales fueron descartadas 148,156 para un aumento de la tasa de positividad a 26,81% en las últimas cuatro semanas. Informamos igualmente para que la población esté bien informada el requisito de aproximadamente el 5% de la población que debe tener su PCR realizado. De modo pues que en la República Dominicana debieran hacerse un total de unas 500,000 pruebas a nivel nacional. Vamos por 194,461 y en el boletín de hoy se incluyen 2,101 nuevas pruebas con un total de 46,305 casos confirmados por PCR. La mayoría de los afectados continúan concentrados en el Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago y Santo Domingo, mientras que la media de edad de los contagiados sigue en 38 años y en 65 años para los decesos. Lucía Montes de Oca, CDN.